Estás desorientado y no sabes que no hay que tomar para seguir Y en este desencuentro con la fe quiere cruzar el mar No podés, la araña que salvaste en mi coque vas a ser El hombre que ayudaste te hizo mal, dale nomás Y todo el carnaval gritando mis adiós La mano fraternal que Dios te dio Que desencuentro si hasta Dios se está reclamando Llorar por dentro de hoy Todo es cuenta, todo es vida En un corzo a contra la mano, un gulupín ante bajo el sol Donde aquí mi dedo con mano se te cuelga entre la cruz Quisiste un montón de ternura y el amor Te devuelvo delante delante del riñón Se rieron de corazón y ahí no más Te hundieron con rencor Amargo desencuentro con lo que vengues al revés Creíste en los brares y en la moral de estupidez Por eso en tu total fracaso de vivir El tirador y el tiro al final te vas a seguir El desencuentro si hasta Dios se está reclamando Lloraba por dentro del otro Tu punto de encuentro, tu pepí, en un porzón de la mano, de un pila, un viaje azul. No te viene de tu hermano, se te cuelga de la cruz. Por eso en tu total, el fracaso de vivir, y el tiro del final te va a salir.